Y también en el Edomex, Alejandro Moreno señaló que en el PRI no hay ataques contra la precandidata de Morena, Delfina Gómez. El presidente nacional del PRI señaló que en el proceso electoral a gobernador los ataques vienen de los mismos morenistas. Agregó que el PRI busca hacer precampaña con propuestas y cercanía a la gente.